Hola a todos. Hoy vamos a preparar unos deliciosos pimientos rellenos. Para ahorrar tiempo en la cocina o para salir airoso siempre ante visitas inesperadas. Ten en casa un buen fondo de despensa. Bueno comencemos. Los ingredientes son. Un tarro grande de pimientos. Una lata de maíz en grano. Una bolsa de aceitunas desuesadas. Una lata de 100 gramos de atún en aceite de oliva. 4 cucharadas de cebolleta picada. Un huevo. Un huevo cocido. Salsa de soja. Vinagre de jerez. Aceite de oliva virgen. Cebollino picado. Sal. La preparación. Lo primero es ofreír a baja temperatura ligeramente la cebolleta picada. Escurrir el maíz y las aceitunas. Trocear las aceitunas al mismo tamaño de un grano de maíz. Agregar ambos a la sartén donde se fríen la cebolleta y agregar el atún freír todo durante unos 40 segundos. Añadir el huevo cocido picado. Sazonar con una cucharadita de salsa de soja y un poco de vinagre. Escurrir los pimientos, y rellenarlos con la mezcla preparada. Elaborar una mayonesa con el huevo y el aceite de la lata de atún. Añadir más aceite de oliva para terminar de montar la salsa. Poner el punto de sal y unas gotas de vinagre. Servir los pimientos a temperatura ambiente, espolvoreados con un poco de cebollino picado. Acompañar con la salsa mayonesa en un bol aparte. Y listo a disfrutar. Los ingredientes los dejo en la descripción del vídeo. Si te gusto dale like y por favor suscríbete a mi canal. Y si gustas recomiendalo a tus amigos. Hasta pronto.